Este es el Genesis GV70 y es un poco como un Lexus NX, en más de una forma, verán, así como el Lexus es un SUV de tamaño medio de Asia, pero también Hyundai es dueña de Genesis de la misma forma en que Toyota es dueña de Lexus y es su marca Premium. Y en este video averiguaré si esta nueva GV70 es en realidad Premium porque soy Matt Watson y están viendo CarWow. Empezamos este video al hablar del diseño de la GV70, así que una cosa clave de los vehículos Genesis es que tienen estos faros divididos, y en realidad me gusta bastante, aunque la parte trasera, su forma como que me recuerda a un Porsche Macan. ¿Pueden verlo? Todos los modelos vienen con un alerón de techo, aunque si tienes una versión Sport viene con este parachoques ligeramente más profundo, mucho más agresivo. También viene con escapes redondos en vez de oblongos. Ok, déjenme ver si estos escapes son reales, tengo aquí la barra de la verdad CarWow. Eh, sí, contornos falsos, pero hay un escape real ahí adentro en cada uno. Pero bueno, soltaré eso y vayámonos a los costados. Así que tienes unos arcos de llantes bastante pronunciados, me gusta eso y un techo inclinado, así que es parecido a un coupé. Un diferente color para aquí dependiendo de qué modelo elijas, y una barra de techo una vez más dependiendo de qué modelo elijas será el color. Los rines empiezan en 19 pulgadas, que es lo que son estos, y tampoco se ven tan pequeños. Aunque suben hasta 21, pero no creo que haga falta. Y después está esta línea, que viene desde el frente del coche, que es como un Bentley. Pero también esta parte como que me recuerda a un Jaguar Stipe antiguo, ¿pueden verlo? Pero bueno, yendo hacia el frente me gusta mucho esta línea en el capó. Y después, como pueden ver, miren el diseño de faros dividido, aquí en el frente. Y también una parrilla muy genial. Y las portas también vienen con un parachoques mucho más agresivo y deportivo, así como más tomas de aire. Miren ahí, otra toma de aire. Y sí, son reales. Este es un coche muy bonito. ¿Ustedes qué piensan? Díganme abajo en los comentarios. Fijaré un comentario, ¿les gusta cómo se ve? Pero bueno, hablemos del precio. Así que empieza desde las 41 mil libras. Aquí en el interior, la GB70 es endiabladamente bonita. Y ya se están pañando un poco, porque tuve que filmar el último segmento. Mientras llovía, sí que estoy un poco mojado. Y sí, estoy haciendo que se haga húmedo aquí adentro. Pero bueno, vayamos al coche, suficiente de mí. Así que, un hermoso diseño del tablero. Todo muy fluido, muchas capas. Y aquí arriba también. Veanlo, están estas formas elípticas. Sí, me gusta ahí, ahí. Esa es la temática general aquí en el coche. Y hay otra temática. Y eso es alta calidad. Una hermosa piel aquí con costuras. Una hermosa piel aquí abajo. Y aquí, aquí, aquí. Sí, se siente muy caro. Y este tiene los asientos deportivos acolchados. Y es como subirte a un Bentley. Me gusta bastante el diseño. Y el volante se siente bien. Este es el Sport, así que viene con tres radios. Vienen dos radios en los otros modelos. Sí, la posición de sentado es muy buena. Mucho ajuste. Y la columna de dirección operada eléctricamente. Tienes una pantalla del conductor bastante nítida. Puedes poner diferentes menús. Todo está muy claro y fácil de usar. El diseño cambia ligeramente dependiendo de qué modo de conducción estés. Y tiene un efecto 3D. No pueden verlo con la cámara. Tienen que verlo con sus propios ojos. Para que funcione. Pero eso es como lo que viene en un Mercedes clase S. Y eso me lleva al hecho de que este coche se siente como un producto muy premium. Se siente mucho más caro que un BMW X3 o un Audi Q5. Hablando de eso, viene esta pantalla enorme de infotenimiento aquí. En todos los modelos. Y la puedes usar como pantalla táctil, pero como pueden ver, está muy lejos cuando vas manejando. Así que tienes un control aquí como un iDrive. Una rueda selectora. Pero las buenas noticias es que no tienes que usar eso para controlar el clima. Porque hay una sección aparte por aquí. Y una parte son botones físicos, pero otras partes son táctiles. Aunque por lo menos tiene su propia pantalla táctil. Así que no tienes que entrar a diferentes menús cuando vas manejando. Otra cosa que me gusta de esto, miren. Almacenamiento aquí abajo y tu puerto de 12 voltios. Todo se siente caro. Tienes fieltro aquí. Unos portavasos ahí, que ahí es donde guardo las llaves. Y me gusta esto. Un pequeño casillero para tu celular. Hasta mi Fold gigantesco cabe ahí. Y también tienes dos puertos USB. Y por aquí está tu guantera. Veamos si abre de forma cara. ¿Están listos? Suave, pero como que... Sí, abre demasiado rápido. Esa es mi única queja, pero todo lo demás está hermoso. Ok, última cosa. Prueba de la botella. Sí, la botella cabe ahí. Práctico, cómodo y lujosa. Y como me veo, un poco mojado. Bueno, de hecho puedo revisarme aquí usando el enorme espejo. Sí. Sigo siendo hermoso. Ahora, si estos videos les parecen hermosos y no lo han hecho todavía, asegúrense de suscribirse. Me río de mis propios chistes. Pero bueno, asegúrense de suscribirse a este canal y prenda la campana de notificaciones. Así no se perderá ni un solo video. Aquí atrás de la GB70, el espacio de rodillas está bien. Para la cabeza está bien. Me encanta que puedas reclinar los asientos traseros y se reclinan bastante. Sí, es súper cómodo. Mi única queja, el espacio de pies se siente un poco apretado. Sí, hablando de pies, si quieres llevar a tres personas a la vez, este gran bulto en el piso estorba un poco. Así que terminas peleando por el espacio de pies con los pasajeros a los lados. Ni modo, no es un problema tan grande. Pero les digo lo que sí me gusta. La calidad se extiende aquí atrás, se siente muy, muy caro. Hasta la sensación de los controles para el clima. Incluso abajo de los controles del clima tienes dos puertos USB. Muy práctico. Y ahora tengo que hacer esta prueba. Baja completamente, baja completamente, baja. Ah, casi. Y es una pena porque las ventanas traseras son enormes. Te da una muy buena vista hacia afuera. Y conectará con el baúl. No en este coche. No. Alguien detrás de cámara está de acuerdo conmigo. Claramente no. ¿Por qué? Parece que se iba a hacerlo, pero no lo hace. Eso es molesto. Y unos portapazos ahí. Y acabas metiendo la muñeca. Pero eso pasa con un montón de autos. Y unos contenedores de puerta gigantes. Dios, hasta eso. Se siente muy caro. Hay tantos materiales suaves y acolchados en este coche. Se siente tan premium. Y miren, cabe la botella. Y tienes unas redes aquí atrás de los respaldos. Sí. Está muy bien aquí atrás. Ah, sí. Techo de Alcantara. Bueno, no Alcantara, pero parecido Alcantara. De verdad que se siente mucho más caro que sus competidores alemanes. En serio, en serio, que sí lo hace. En serio, en serio, en serio. Muchos en serios ahí. Solo para recalcar ese aspecto. Ok, otra vez estoy afuera porque ya dejo de llover. Y quiero mostrarles el baúl. Y me encanta cómo se abre. Solo aprietas este botón aquí. No tienes que bajarte o nada por el estilo. Muy inteligente. Además, con ningún labio de carga, sí que es muy fácil deslizar las cosas adentro o afuera. Muy buen trabajo. Y abajo de aquí, tienes tu kit de reparación de llantas y eso. Miren esto. Ahí está tu cubierta. Un momento mientras lo saco. ¿Ven? Eso no va a ser arrojado porque encontraron una muy buena solución. Bien hecho, Génesis. Hagan más de esas cosas inteligentes, por favor. Bien. Lo voy a poner otra vez ahí. Bien. Ya tienes unas redes ahí, miren. Puntos de amarre, puerto de 12 voltios. Y me gusta que no tengas que inclinarte. Para bajar los asientos, puedes usar esta palanca de aquí. Vamos. Ahí está. Y prácticamente un piso plano. Lo hace fácil deslizar las cosas hacia el frente. Ahí está. Ahora, en cuanto a la capacidad, tienes 542 litros. Que es muy similar a sus competidores alemanes que tienen 550 litros. Aunque si tienes la versión eléctrica, la capacidad baja por las baterías ahí atrás a 503 litros. Sin embargo, obtienes un bol frontal porque no hay un motor de combustión interna ahí abajo. Y entonces te da 20 litros más, así que prácticamente es la misma capacidad. Estoy batallando bastante para encontrar una transición a la parte donde hablo de las cosas malas de este vehículo. Hay una y es que a diferencia de los alemanes, no tienes asientos abatibles de tres posiciones. Para que tengas a dos personas al lado y objetos más largos en medio. Así que... Agarremos esa. Ahora, vamos. Los frenos son muy ruidosos cuando vas más lento. Escuchen esto. Así que imagina controlar eso mientras vas en el tráfico cuando vas lento. ¿Oyen eso? Qué extraño ruido. Es como un barco que se está hundiendo. Mientras que tienes Apple CarPlay y Android Auto, a diferencia de muchos autos nuevos, no es inalámbrico. Miren. Conectado. Y ahora no. Adiós. Ya perdí Android Auto. La cámara de reversa está ubicada justo abajo. Que significa que se va a ensuciar mucho de tierra. Especialmente en el invierno. Y ocasionalmente tienes que salir a limpiarlo. Porque no tiene un limpiador como lo tienen otros sistemas. Así que lo haces así con el dedo y ya. Está limpio. Tener una rueda selectora para las marchas. Se ve genial, pero tener una rueda selectora tan cerca de el infotenimiento significa que cuando estás maniobrando y quieres cambiar de marchas o dar de reversa, terminas cambiando el menú en tu sistema de infotenimiento. Y no vas a ninguna parte. Y no vas a ninguna parte. Mientras que los motores para las ventanas eléctricas en este coche son muy silenciosos, si la ventana está mojada, obtienes este extraño sonido. Tal vez sea algo particular en este coche. Y los otros GB70s no lo hacen. O tal vez todos los hagan. No sé. Mi única experiencia es este coche. Pero no todo es negativo. Aquí están cinco cosas buenas de este coche. Adentro del sistema de infotenimiento tienes algo llamado sonidos de la naturaleza. Y lo que tienes son varios sonidos de ambiente. Así que tienes un bosque con los sonidos de grillo o lo que sea. Después son olas calmadas. Después está un día lluvioso. Y eso está perfecto para mantener a mi hija dormida por el mayor tiempo. Un café al aire libre. Ese no tanto. Y después una chimenea cálida. Y el último es... Un pueblo nevado. Eso parece más que alguien está comiendo... ¿Qué será? Eso suena a alguien comiendo una manzana. Qué extraño. Puedes usar la llave como un control remoto. Meter o sacar el auto adentro o afuera de estacionamientos. Así que me tienes apretado este botón. Y debería encender el motor. Ahí está, encendido. Y después... Usas este botón para que avance. Vamos, avance un poco. Vamos. Adelante. Vamos, adelante. 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 Ahí está. Tiene sensores para que no choque. No me atropelles. Ya ven. No me atropelló. Y ahora puedo hacer que se vaya atrás. Vamos, vete atrás. Vamos. Vete atrás. Eso es. Vamos. Lo asusté un poco. A ver si lo alcanzo. ¿Están listos? ¿Listos para esto? No me atropelles. Ah, no me atropelló. Miren ese. Pueden ver. Si lo abro, echen un vistazo. No es falso. No hay nadie adentro. Nadie. Muy práctico eso. Este coche tiene amortiguadores adaptativos como base. Y tiene una cámara ahí adelante que puede leer el camino. Y vas a avisar la suspensión si es que ubica un bache. Esa clase de función que viene solamente como en un Rolls Royce. Además, así como tus modos de manejo normal, tienes algo llamado modo de respuesta de terreno. Y fija el auto, como la respuesta de la caja y el motor, a un cierto modo si manejas en nieve, lodo o arena. Hasta lo puedes pedir con un diferencial de aislamiento limitado, pero una mejor tracción. Hay dos botones al costado del asiento del copiloto para que las personas atrás controlen el asiento para crear un poco más de espacio. Lo moveré un poco adelante. Además, puedo usarlo para molestar a la persona de enfrente. Creo que a los niños les gustaría vengarse de sus papás con esto. Ya que es muy alto. Así que lo haré muy pequeño al aplastarlo lo más posible. Así es como me gusta ir. Miren esto. Es muy espacioso aquí atrás. Tal como con la competencia alemana, Genesis te venderá mucha tecnología por bastante dinero extra. Sin embargo, obtienes muchas cosas buenas. Como por ejemplo, por 4 mil libras extra, puedes pedir un paquete que incluye cámaras de 360 grados con un efecto 3D muy bonito. También incluye... Miren esto, me encanta esta función. Cámara de punto ciego. Así que cuando indicas en el dial, te muestra exactamente lo que está en tu punto ciego. Y si indicas a la izquierda, tienes la misma vista de la cámara a la izquierda. Eso es excelente. El paquete también incluye control crucer automático, con asistente de carril y muchas otras cosas. La GB70 está disponible con un motor turbo cargado de 2.5 litros, con 304 caballos de fuerza, que es lo que tiene este coche. Hay un diésel de 2.2 litros, y ese tiene 210 caballos de fuerza. Ambos coches son 4x4 y tiene una caja automática de 8 velocidades. Ahora, si no quieres ir a una gasolinería, entonces hay una versión eléctrica, que tiene motores duales, así que también es 4x4. Este coche está haciendo un chirrido por alguna razón. ¿Qué está pasando? Pero bueno, la EV tiene 490 caballos de fuerza, así que debería tener muy buen desempeño. Ok, ahora veamos cómo es la GB70 al manejar, empezando con los caminos más rápidos, tal como la autopista. Así que voy a rebasar este coche enfrente mío, yendo a 60, aquí vamos. Pues se tomó un poco de tiempo para el kickdown, pero ya nos movemos. El progreso es bastante rápido. Ahora no sé si escucharon eso, pero es la advertencia del cambio de carril, del sistema de seguridad, pero también el hecho de que cuando le pisas, este motor de gasolina se hace un poco vocal. Un ambiente deportivo. Y es una pena porque cuando vas normalmente, este coche es muy, muy silencioso. No hay casi sonido del viento, nada en la calle. Muy relajante en la autopista. Y obviamente si lo requieres, hay control crucer automático, con asistente de carril, para mantenerte a una distancia segura y mantenerte en el carril. Y te quita bastante estrés de los viajes más largos. Así como los asientos muy cómodos. Sí, puedo viajar bastantes kilómetros en este coche. Excepto que este modelo de gasolina no es el más eficiente. Estoy obteniendo 8.3 kilómetros por litro. Y constantemente me regaña el asistente de carril. Pero 8.4 kilómetros por litro. Sí, tal vez quieras el diésel si estás haciendo muchos, muchos kilómetros. Ahora veamos cómo es en un camino de curvas. Así que lo pondré en modo Sport. Uh, me gusta cómo cambian los diales. Y bueno, de hecho hay uno más. Sport más. Podré poner la caja en manual. Y ahora solo usaré las paletas. Esos fueron los frenos automáticos. Me acerqué demasiado al coche de enfrente. Cuando lo tienes esto en modo Sport. Bueno, de hecho Sport más hace todo más preciso. Hace la suspensión un poco más suave. Y de hecho, ¿saben qué? Voy a regresar a Comfort porque en realidad este no es un auto deportivo. Y ahora puede lidiar con los baches mucho mejor. Aunque significa que se va a inclinar un poco más en las vueltas. Este coche se inclina un poco más de lo normal. Comparado a un Audi Q5. La dirección es precisa pero no tiene ese toque más deportivo como otras SUVs. Pero estoy bien con eso. Aunque se siente un poco más pesada que el Audi Q5. Este es un poco más de coche cuando lo manejas. Mientras que este es más del lado de una SUV. Sin embargo, es totalmente capaz en un camino de curvas. Absolutamente bien. Es mucho mejor tenerla en Comfort. Porque la suspensión pasa mucho mejor los baches. Y de hecho puedes notar que en general es un coche bastante cómodo. Ese sistema de suspensión inteligente hace un gran trabajo de absorberlo. Los baches. Lo que no es tan buena es para las imperfecciones un poco más pequeñas. Las de alta frecuencia. Y sientes más como un tambaleo en la cabina. Pero en general, sí. Este es un coche muy cómodo. Que tiene un manejo suficientemente bueno. Finalmente veamos como es la GV70 en la ciudad. Así que la posición de manejo un poco más elevada te da una gran vista hacia adelante. Y es muy fácil de reconocer dónde están las esquinas del coche. La vista hacia atrás es bastante decente también. Este pilar es un poco grueso y crea un poco de punto ciego pero no está tan mal. Y los espejos no son gigantes. Pero te dan una buena visión. Y obviamente tienes todas esas cámaras que te ayudan también. Así que intentemos hacer una vuelta en U. A ver qué tan maniobrable es. Porque eso es muy importante cuando vas por la ciudad. Una vuelta más cerrada o cuando vas en el tráfico. Así que intentémoslo. Podré pasarle radio de giro. Es de 11.5 que es ligeramente mejor que el equivalente alemán. Así que vamos si puedo hacerlo. Sin pegar contra la acera. Vamos. Y creo que ya fallé. Sí, ya fallé. Bien. ¿Alguien? No. Bien, voy a intentar otra vez. Hay que ser más justos. Es muy práctico con las cámaras. A ver si me hago un poco para atrás. Tal vez puedo hacerlo. Bien, aquí vamos. Vamos, vamos. No tocan a la acera. Vamos, no. Vivo en un sueño si pienso que lo haré por ahí. ¿Sabe qué? Sigo yendo al selector del infotenimiento. De verdad que te desespera. Y creo que tomará mucha memoria muscular para que elijas la correcta. Aquí vamos. Giro de tres puntos. Y está perfecto que alguien está aprendiendo a manejar ahí. Y mi giro de tres puntos. ¿Podrá hacerlo? Ahí está. No estuvo tan mal. No le hicieron una sola vuelta, pero es un coche fácil de manejar en la ciudad. Y mientras que la caja de cambios no sea la más ágil cuando le pisas, cuando vas normalmente, es muy fluida para cambiar de marchas. Casi ni lo notas y no escuchas el motor para nada. Es un buen auto. Ahora una prueba de frenado con el GB70 y veamos qué tanto le toma parar desde 100 km por hora. Aquí vamos. Parada total de emergencia. Así que eso tomó 35 metros, que es bien, pero no increíble. Una última cosa por hacer. Y finalmente veamos qué tan rápida es la GB70 de 0 a 100 km por hora. Debería hacerlo en 6.1 segundos, pero lo veré por mí mismo usando mi cronómetro especial. Hagámoslo. Freno y acelero. El motor es muy ruidoso. 0 a 100. 6.55. No 6.1, pero lo acepto. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final de la Genesis GB70? ¿Deberías evitarla, considerarla, agregarla a tu lista o deberías ir enseguida a comprarla? Bueno, yo creo que deberían agregarla a su lista. Puede que sus motores no sean tan buenos como sus competidores y el espacio de atrás tampoco sea tan bueno. Sin embargo, se ve genial, es buena para manejar y por el precio está extremadamente bien equipada. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Díganme abajo en los comentarios. ¿Qué piensan? Díganme abajo en los comentarios. 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 Gracias por ver el video.